Hola a todos y bienvenidos a mi canal de youtube. Si te gustan mis recetas no olvides dejarme tu like y suscribirte a mi canal. Hoy traigo una receta fantástica para sorprender en casa sin complicarnos mucho. Es un pastel de brócoli sin gluten y muy sencillo. Toma nota de los ingredientes. Lo primero de todo comenzamos pelando las patatas y cortándolas en una mandolina para que salgan todas iguales. Cortamos papel de hornear con el molde de nuestro pastel para cubrirlo entero con él. Ahora vamos colocando las patatas para cubrir el fondo y la base. Con una sola capa es suficiente. Metemos al horno a 180 grados durante 15 minutos con calor arriba y abajo. No pasa nada si las patatas de las paredes se caen. Luego tendrás tiempo para subirlas al ponerlas el relleno. Ponemos en una sartén un chorrito de aove y comenzamos pochando el puerro durante 3 minutos. A continuación ponemos el brócoli triturado entero. Yo lo he triturado en la Thermomix. Pochamos el brócoli junto con el puerro unos 6-7 minutos a fuego medio-alto. Mientras vamos batiendo los huevos. Le echamos la leche evaporada, la pimienta, sal y nuez moscada. Cuando ya tenemos el brócoli lo juntamos a los huevos y la leche. Mezclamos todo bien. Comenzamos a rellenar nuestro pastel. En este momento si hay patatas de las paredes que se han caído las levantas con la mano y vas echando la mezcla del brócoli. Ahora ya sólo queda que metamos al horno durante 35 minutos a 180 grados con calor arriba y abajo. Si quieres que las patatas de las paredes del pastel queden con un doradito más bonito, échales un poquito de aceite de oliva con un spray o con un pincel. El resultado es fantástico. De hecho lo puedes dejar preparado y luego calentarlo al horno antes de comer. Espero que te guste tanto como a mí. Mil gracias por estar ahí y si te gusta déjame tu like. ¡Feliz día!